La 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 ¡Búrlame a mí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay, nena, se lea! ¡Viva tu saber lo que sufrí! ¡Ay Por la que me a mí, no me engañará, será mi revalido, porque yo no iré. Desde los años no voy a llegar, en la noche de la lucha, no voy a dejar con ella, no resucirá, si no vayas, no te van a dar su culpa. Se me fue, vamos a ir por la que me a mí, no me engañará, será mi revalido, no me engañará, será mi revalido, porque yo no quiero verte, porque ahora no me engañará, será mi revalido, sin que por la que me a mí, no me engañará, será mi revalido, será mi revalido, porque yo no iré, será mi revalido, porque yo no me engañará, no me engañará, será mi revalido, porque yo no iré, será mi revalido, Escucha el mal, no me engañará, será mi revalido, porque yo no iré, será mi revalido, para entonces tiene que estar con ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!